Yo actualmente me encuentro cursando mis estudios de doctorado en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, y a su vez pertenezco al Instituto Argentino de Oceanografía, que es donde llevo a cabo mis tareas de investigación. Al segundo año de estar cursando el doctorado, veíamos que había una limitante en cuanto a que no contábamos con un dispositivo que nos permitiera realizar mediciones adecuadas en los cuerpos de agua. Esto me refiero es porque solo contábamos con sensores, digámoslo así, aislados, con los cuales debíamos ir a hacer mediciones en los cuerpos de agua, pero para ello debíamos montarnos en una embarcación, con todos los operarios, los sensores y los equipos, e irnos desplazando en una lancha tripulada para hacer las mediciones. Esto pues es un poco tedioso, costoso, por lo cual nosotros buscábamos optimizar un poco este tema. Así que de allí surgió la idea de desarrollar un equipo que de forma autónoma pudiera desarrollar las mismas actividades. Empezamos a analizar la viabilidad de hacer este tipo de desarrollo y encontramos que a nivel comercial existen varios equipos que prestan este servicio. Sin embargo, el inconveniente es que estos equipos suelen ser muy costosos. Por lo general rondan un valor cercano a los 20 mil dólares. Vimos que, basados en las arquitecturas, en cuanto a la estructura del vehículo que ya existían en el mercado, tomamos una topología de estructura tipo catamarán, que es la que actualmente desarrollamos. Se construyó en fibra de vidrio y desarrollamos todos los sensores, y bueno, más que los sensores, desarrollamos todo el sistema de adquisición de datos y todo el sistema de navegación del vehículo. Para que pudiera operar por sí solo. Entonces nosotros desarrollamos desde cero todo el sistema, instalamos todos los sensores en el vehículo, y como resultado tuvimos un vehículo que puede ser operado de dos formas. Se puede operar de forma manual, mediante un control remoto, o la otra manera es que se puede operar mediante GPS. Automáticamente va y realiza toda la ruta que se le diseñó. Y a medida que va realizando la ruta, va realizando las diferentes mediciones que nosotros queremos que realice. Hicimos inicialmente varias pruebas de testeo, digamos en cuerpos de agua pequeños. Pero luego de ello la idea era hacer como un trabajo de campo, donde nosotros ya pudiéramos poner el equipo a prueba en unas condiciones reales. Entonces el primer estudio que realizamos fue en el municipio de Trenkelauquen, porque de alguna manera, no recuerdo actualmente, hubo un contacto con las entidades de donde manejan las aguas residuales de Trenkelauquen, y ellos estaban interesados en conocer cómo se encontraban esas lagunas de estabilización de residuos que hay allá. Entonces el equipo era muy conveniente para los datos que ellos necesitaban, y a su vez a nosotros nos servía para testear el funcionamiento del vehículo. Digamos que esa primera prueba la hicimos allí, y luego hicimos una prueba mucho más grande en el estuario de Bahía Blanca, en el canal principal del estuario, donde también mapeamos en este caso toda la batimetría, y allí también hicimos un estudio de la concentración de hidrocarburos, puesto que allí, por la circulación de los barcos y buques, lo desarrollamos, y vimos que tuvimos un buen resultado del equipo. Entonces quisimos abrirlo a la comunidad académica y científica, con lo cual nos tomamos el trabajo de desarrollar todo un artículo científico donde mostramos todo el desarrollo del vehículo, donde mostramos todas las características, y además que mostramos de que el vehículo fue desarrollado con algo que se conoce en electrónica como arquitectura abierta, lo cual indica que todos los elementos con los que fue construido el vehículo se pueden conseguir comercialmente fácilmente, y no hay ninguna restricción en cuanto a licencias o cualquier otro tipo que no permita realizarlo. Lo mismo a nivel del software que utiliza el equipo, también es de arquitectura abierta, es open source, entonces es la misma topología, y lo más importante de todo, en cierta manera, es el costo que logramos, o sea, el costo al que se llegó con el desarrollo del equipo, con el cual nosotros estimamos de que nuestro vehículo, según todo, incluyendo las horas de desarrollo y demás, tiene un costo alrededor de $2,300 dólares, versus los $20,000 que te mencionaba inicialmente, que puede costar un equipo comercial, con lo cual la diferencia es como de 1 a 10, así que estamos bastante conformes con los pocos recursos que invertimos y los resultados que obtuvimos. Gracias. 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 Gracias.